Hola amigos HogarTV, espero que se encuentren bien, mi nombre es Yasmin Camacho de Yasmin Creaciones 1. El día de hoy vamos a trabajar una hermosa esfera para nuestro árbol. Acuérdense de los materiales que vamos a trabajar. Yo ya tengo aquí mis moldes, acuérdense que como estamos trabajando cartón reciclado, voy a empezar a trazar todas mis piezas. Por todo el contorno vamos a trazar nuestras piezas. Yo voy a hacer una, pero con esta ustedes seguían para hacer las otras. Con tijera que sea especial para cartón, vamos a cortar nuestras piezas. Vamos a cortar exactamente por donde trazamos. Que quede bien prolijo exactamente por donde vamos trazando. Es que se va cortando nuestra pieza. Entonces ya tenemos todas nuestras piezas así, vamos a buscar nuestra guata o espuma y vamos a empezar a ubicar las piezas. Con pequeños puntos de silicona, apenas es para sujetar, no es para más. Lo ubicamos. Vamos a poner en cuatro puntos principales, los laterales, arriba y abajo. ¿Listo? Entonces aquí ya quedó nuestra pieza. Este pase que les voy a enseñar a hacer es muy importante para que no vayan a dañar la tela. Primero voy a ubicar mi pieza de esta manera. La vamos a pegar por todo el contorno para después trabajar la parte interna. Primero vamos a trabajar la parte externa. Vamos a introducir nuestra espuma o nuestra guata hacia nosotros para que el trabajo sea mucho más bonito. Yo retiro esto de acá para que sea más fácil de trabajar. Entonces miren. Este tipo de esferas quedan muy lindas, son fáciles de hacer y son muy económicas de realizar. Puedes realizarlas para vender, inclusive para regalar en Navidad. O por qué no, decorar tu árbol con solo esferas. Hoy, el día de hoy, vamos a realizar un Papá Noel, pero con estos mismos moldes pueden realizar muñeco de nieve, galletas de jengibre, renito. Bueno, en fin, ustedes tienen que volver a volar su imaginación. Si se dan cuenta, yo hago tramos muy cortos. Para que la silicona no se seque. Siempre empujando hacia adentro nuestra espuma o nuestra guata. Inclusive también pueden usar yumbolón. Ya terminamos la parte externa. Queda así. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a romper por un costado dejando como un centímetro y medio y voy a hacer un círculo. De esta manera, para ir formando nuestro marco. Entonces, ya lo tenemos así, ya tenemos la abertura. Vamos a hacer pequeños piquetes para ir dando la forma. Dejando del cartón hacia la tela, medio centímetro. No se vayan a pasar de ahí porque así no vamos a dañar el proyecto. Hacemos varios piquetes por todo el contorno. Eso nos da facilidad de que nuestro proyecto doble con mayor facilidad. Entonces, ahora, antes de empezar a doblar, vamos a retirar nuestro exceso de tela. Porque ahora sí nos va a molestar. Entonces, lo vamos retirando. Todo el sobrante por todo el contorno. Retiramos y empezamos a trabajar la parte interna. Todo nuestro contorno interno. Pero acuérdense que siempre que vamos avanzando, vamos verificando que nuestro proyecto vaya quedando como nosotros queremos. Porque de pronto hay la necesidad de soltar para poder estirar más. Porque no es permitido que quede arruga en este tipo de trabajo. Entonces, vamos mirando que va quedando prolijo. Ya este es mi último. Le vamos a pegar. Yo veo que queda bien. Y vamos a cortar el exceso. Vamos retirando todos nuestros excesos. Porque estos residuos nos van a molestar ahorita en el armado. Entonces, vamos quitando todo esto. Van a buscar un color contraste. Yo puse el fondo azul claro. Y me van a preguntar por qué. Porque estoy trabajando rojo y verde, el santa. Entonces, quiero que sea como el fondo que resalte. Entonces, ¿qué voy a cortar yo? Yo ya tengo mi pieza cortada de cartón y de guata del mismo tamaño del molde. Ponemos un poquito de silicona. Sostenemos de esta manera. Y ahora tengo mi pieza de paño lenzis. Sentí mi primer y aproximadamente más grande. Lo voy a ubicar de esta manera. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Lo mismo, vamos ayudándonos con mis tijeras y vamos introduciendo la guata. Y así sucesivamente vamos a hacer en todo el contorno. Siempre me voy a ayudar o de mis dedos o con mis tijeras para empujar la espuma o la guata. En este caso estoy usando guata y sugiero que sigan usando guata para la base. Porque después nos va a molestar en el armado. Por eso sé una guata. Porque es mucho más plana que la espuma o el yúmbulo. Estas esferas inclusive las pueden hacer mucho más grandes y con ellas pueden decorar también las puertas de sus casas. Inclusive, si no te gusta mucho el cartonaje, simplemente puedes hacer lo mismo. Pero en vez de pegar, coces por todo el contorno, cortas dos piezas y la coces por todo el contorno y igual te va a quedar hermoso. Esa es otra opción que hay. Entonces ya estiré, ya quedó totalmente mi pieza forrada. Si quieren difuminar, este es el momento de difuminar. Aplican el azul más oscuro en todo el contorno. Procedemos exactamente a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, que es retirar los excesos de nuestras piezas. Así sucesivamente vamos a hacer en las demás piezas. Retiramos, voy a ubicar mi pieza. Acá veo que quedó un poquito levantada. Miren, yo hago esto, empujo con la silicona sin apretar acá el gatillo. Introduzco un poquito de silicona y jalo. Ya ahí veo que me gusta. Entonces voy a ubicar de esta manera mi pieza. Entonces, ¿qué voy a hacer? En todo el contorno voy a aplicar un poquito de silicona. Acuérdense que no podemos abusar de la silicona. Tenemos que aplicar muy pocas cantidades para que no se rebose y dañe nuestro trabajo. Simplemente ubicamos de esta manera. Veo que está bien. Posesiono y pego. Ahí ya estamos formando nuestro marco. Le sostenemos, pegamos bien y ya quedó nuestra base hecha. Así vamos a continuar a pegar todos nuestros trabajos. Aquí tenemos nuestro molde. Yo ya corté previamente en cartón. Ahora vamos a cortar en guata. Yo lo voy a trazar con un marcador permanente. Por todo el contorno. Ya una vez trazado, vamos a cortar con tijera de papel. No podemos cortar con tijera de tela porque la espuma gasta mucho el filo y nos va a dañar nuestras tijeras de tela. Entonces siempre le aconsejo tener dos tijeras. Y con esta vamos a cortar la que se corta el cartón o el papel. Ya cortamos todo el contorno. Vamos a retirar las venitas. Porque vamos a trabajar las barbas blancas. Y estas venitas de color se van a alcanzar a ver. Entonces, para que quede un trabajo con un muy buen acabado, vamos a retirar esas pequeñas venas. Por todo el contorno. Todas las piezas claras es necesario retirar esto. Entonces, miren, ya quedó así, simplemente ubico mi pieza. Le pongo un poquito de algodón, de silicona, disculpen. La ubico de esta manera. Yo aquí ya tengo mi tela. Busco el derecho. Busco de qué lado estira. Y vamos a dejar, acuérdense, un centímetro y medio aproximadamente. Entonces, lo pongo en la parte superior. Y vamos a empezar a pegar por tramos muy cortos. Vamos a pegar por tramos muy cortos. Acuérdense que este proceso también lo pueden hacer con silicona fría para las personas que le tienen miedo a la silicona. Acuérdense que te puedes comunicar conmigo. Amigoazat al más 57, 319-210-8820. O te puedes comunicar en mis redes sociales. Me consigues, como ya es mi creación es uno, en mi Instagram, en mi TikTok y en mi Facebook. No dudes en comunicarte conmigo. Te seguimos pegando, tramos muy cortos. Por todo el contorno. En esta parte que es curva vamos a hacer unos pequeños piquetes. Siempre en todas las partes curvas vamos a hacer unos pequeños piquetes. Porque eso ayuda a dar mejor forma a nuestra pieza. Sostenemos. Y vamos, siempre vamos estirando. Por esto, para este tipo de trabajo siempre buscamos materiales que tengan algo de elongación. Acuérdense siempre empujar la espuma con la tijera. O con los dedos nos podemos ayudar también. Entonces vamos a aplicar acá. Voy a empujar. Y voy a jalar. Técnica que estamos trabajando el día de hoy es cartonaje. Es una técnica económica y fácil de realizar. Entonces seguimos. Y aquí vamos a terminar mi pieza. Que es la barba del santa. Siempre en las puntas empujamos hacia el lado de nosotros porque la silicona está caliente. Retiramos esto. Estos excesos siempre los vamos a retirar. Miren, acá ya quedó nuestra pieza armada. Y así vamos a hacer con las siguientes piezas. Todas las piezas las vamos a armar. Igual, la única diferencia que vamos a cambiar son los colores que desea para cada pieza. Ya tenemos previamente todas nuestras piezas forradas. Yo voy a agarrar un hilo resistente. Y voy a pasarle por toda la mitad. De esta manera. Para crear una pequeña división a nuestros bigotes. Si no tengo hilo resistente en casa, lo vamos a hacer con hebra doble. Vamos a hacer un remate. Jalamos y vamos a hacer otro remate. Jalamos. Hacemos una puntada perdida. Y rematamos. Así ya nos queda la división de nuestro bigote. Ahora vamos a hacer nuestra nariz. Voy a seguir usando nuestro hilo resistente. Vamos a hacer la naricita del santa. Esta vez sí lo voy a dejar doble porque voy a ejercer bastante presión. Ya tenemos el círculo de nuestra nariz. Yo siempre empiezo haciendo un remate porque como vamos a jalar, de pronto se nos suelte. Entonces vamos a hacer puntada envolvente. De esta manera. Vamos a hacer nuestra puntada envolvente. Por todo el contorno de la nariz. Ya teniéndolo así, jalamos un poco. Yo ya tengo mi algodón siliconado. Lo abro. Veo que tengo mucho. Voy a quitar un poquito. Hago como una bolita. Vamos formando una bolita. La vamos a introducir en nuestra tela. En nuestra bolsita que hicimos. Y poco a poco voy tratando de meterla. Y con mis dedos me voy ayudando. Voy sosteniendo. Y voy jalando. Si veo necesario me ayudo con la tijera. Que es mucho más fácil. No le saco porque si no después va a quedar muy arrugada la nariz. Y queremos que nos quede bien redondita. Entonces seguimos jalando. Ejercemos presión. Volvemos a introducir. Ya ella se va compactando. Y ya es mucho más fácil de manejarla. Entonces de esta manera. Jalo. Y voy a hacer unas pasadas. De lado a lado. Para cerrar este huequito. Y de ahí de una vez. Vamos dándole forma a nuestra nariz. Jalamos. Y seguimos jalando. Ahí ya va dando forma. Acá falta recoger. Entonces seguimos recogiendo. Acuérdense que si se quieren comunicar conmigo. Me pueden llamar al WhatsApp. Más 57. 319. 210 88 20. O se pueden comunicar conmigo a mis redes sociales. Ya es mi creaciones 1. Así me van a encontrar en TikTok. En Instagram. Y en Facebook. Y si no me encuentran en mis redes sociales. Me escriben a mi WhatsApp. Y yo con gusto les envío el link para que me puedan seguir. Entonces ya aquí. Terminé. Simplemente hago un remate. 1, 2 y 3. Jalo. Me devuelvo. A un costado. Y vuelvo y hago otro remate. Siempre yo hago remate doble. Para evitar que se nos suelte. Entonces ahí sí ya hago una puntada escondida. Y así una puntada perdida. Voy a rematar. Normalmente yo hago con mis naricitas arepitas. Como si estuviéramos haciendo arepitas. Amaso, amaso, amaso. Porque me da la impresión que quedan mucho más bonitas. Voy a agarrar nuestro rubor. Y le voy a aplicar un poquito. Este es un color durazno. Acá también le voy a aplicar rubor antes de pegarlo. Porque esa pieza es muy chica. Entonces vamos a agarrar nuestro durazno. Retiro un poquito en nuestra mano. Y vamos aplicando. Yo estoy aplicando de manera circular. Esto que hago acá. Estos golpecitos. Es para descargar. Y no nos quede el parche. Si no nos quede un trabajo. Muy lindo. Homogéneo. Ahí ya quedó nuestra carita. Simplemente vamos a ubicar mi pieza. De esta manera. Vamos a pegar silicona. En todo este contorno. Acuérdense que siempre se aplica poca silicona. Aplico de esta manera. Sostengo. Voy a ubicar mi pieza. Ella va a ir un poquitico metida en esta ala. Yo primero ubico. Antes de pegar las piezas voy a ubicar. A ver si me gusta. Veo que sí. Entonces simplemente voy a pegar los ojos. Vamos a pegar ojos. Y vamos a poner silicona. Voy a poner un poquito de silicona en la parte de abajo. Siendo generosa. Y voy a levantar un poquitín. Este cachito va introducido adentro. Y el otro lado va en la parte externa. Porque él está de lado. Él va asomándose ahí. Entonces aquí vamos a aplicar otro poco de silicona. Unos puntos. Y vamos a sostener. Así nos va quedando nuestra pieza. Como no hemos pegado la cabeza. Simplemente voy a levantar con mucho cuidado. Y voy a pegar unos puntos de silicona. Sostengo. Bien para que pegue. Acuérdense que siempre toca sostener bien. Aquí veo que falta un poquito. También le voy a poner un puntico de silicona. Y voy a sostener. De esta manera vamos a seguir ubicando nuestras piezas. Mi gorro. Primero voy a pegar esta pieza. Y después vamos a pegar el gorro. Entonces yo ubico. De esta manera. Acuérdense que los ojos no están puestos. Todavía están medio puestos. Te voy a poner silicona. Y voy a ponerlo de esta manera. Sostengo. Ahora sí le voy a poner silicona a esta pieza. Con cuidado. La acomodo. La ubico. Y pego también. Sostengo. Los ojos veo que están muy arriba. Los voy a bajar un poco. Por eso no los había pegado. Entonces vamos a ubicar mi bigote. De esta manera. Y acá mi nariz. Entonces vamos a pegar el bigote. Acuérdense que va de lado. Entonces no podemos poner las piezas de lado. Sino de frente. ¿Listo? Entonces ya tiene mi nariz. Vamos a poner encima del bigote. Ponemos un punto de silicona. Y vamos a sostener. De esta manera nos va quedando nuestra esferita para el árbol. Este que va a ser nuestro letrero. Va a ir acá. Lo ubico. Le pongo silicona también. Yo lo puse verde para que resaltara. Con el rojo y los puntos verdes que trae la tela. Ustedes van decorando de acuerdo a las telas que tengan ustedes. Yo traigo aquí decoración. Que son unas pequeñas esferitas. Unas florecitas en foamy. Y este botón que me pareció muy simpático de un soldadito. Este lo vamos a ubicar en toda la mitad. Ponemos silicona. Y lo vamos a poner en la mitad. Sostenemos. Y vamos a ponerle estos puntos. Hubiera sido ideal haberle puesto blanco, pero la verdad no traje. Pero ustedes en casa le pueden poner blanco para que resalte también. Pero con rojo también se ve bonito porque la base es verde. Entonces vamos a sostener. Sostengo más el botón porque el botón es en acrílico. Entonces por eso lo sostengo más. Listo. Ya vamos a ponerle un pompón acá a nuestro punta de santa. Y vamos a pegar esta pieza que es la pieza superior. Yo le voy a poner un poquito de silicona. Sin embargo la vamos a sujetar con hilo y aguja. Solamente le voy a poner un poquitico. En el arco le voy a poner un poquitico. Lo ubico que me quede centrado. Y sostengo. Voy a enhebrar hilo y aguja. De cualquier color porque eso no se va a ver. Yo acá tengo ya enhebrado rojo. Y vamos a asegurar por todo el contorno. Con puntada escondida. Entonces puedo empezar por la parte de atrás. Y vamos a coser todo el contorno. Una puntada escondida es una puntada arriba, una puntada abajo. Haciendo como triángulos y vamos jalando para asegurar nuestra pieza. Sean generosos al agarrar tela. Porque eso nos va a ayudar a que nuestro proyecto quede mejor cosido. ¿Listo? Acuérdense que vamos cosiendo de arriba abajo por todo el contorno. Y siendo generosos. Vamos jalando, vamos templando y eso va asegurando nuestra pieza. Entonces, miren que estoy trabajando hilo rojo en la base amarilla. Lo que les decía no se va a notar. Que se me iba enredando mi hilo. Ya. Listo. Entonces, volvemos, jalamos. Listo. Y vamos templando. Cuando se les enrede el hilo, ustedes pueden soplar y les va a soltar. No lo hice acá porque vi que no hubo la necesidad. Pero ese es un truquito que les dejo. Cuando se les enrede el hilo así, eso sí tienen que tener paciencia. Pero les suelta. Entonces vamos haciendo por todo el contorno. Lo vamos asegurando. En la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Somos generosos. Vamos agarrando suficiente hilo. Perdón, suficiente tela. Para asegurar bien nuestra pieza. Toca tener paciencia porque como aplicamos silicona, toca agarrar pedazos que no tengan silicona para que pueda pasar nuestra aguja y nuestro hilo sin ninguna dificultad. La parte de atrás no va a quedar así. Ahora les explico cómo lo van a hacer ustedes en casa. Entonces hacemos un remate. Y hacemos otro remate. Siempre hacemos dos remates. Hacemos puntada perdida. Rematamos. Entonces cuando ya tenemos la pieza así, busco un fondo negro preferiblemente. Voy a agarrar mi esfero mágico y voy a trazar por todo el contorno de esta manera. Y ese va a ser mi molde. ¿Por qué de esa pieza no se da molde? Porque puede variar entre persona y persona. Por los materiales, por el tipo de material que se usa. Entonces eso sí lo debemos hacer cada una cuando terminemos nuestro proyecto. Este acá, si ustedes se dan cuenta, se ve dorado. Este también es pañolense. Lo único que hice, compré Richelieu y le pueden aplicar en la parte de arriba. También le pueden aplicar corbón escolar blanco. Rocía en escarcha y les va a dar este efecto. Entonces lo pueden dejar así o lo pueden dejar con brillantina. Muchas gracias por haberme acompañado, amigos televidentes de Hogar TV. Así quedó nuestro proyecto, amigos televidentes. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como jazzmiscreaciones1. O te puedes comunicar conmigo a mi whatsapp, más 57, 319, 210, 88, 20. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, así aparezco jazzmiscreaciones1, en Facebook, Instagram y TikTok. Bye, bye, amigos. Chau.